Mejor disparar a las estrellas, pero con toda la lluvia de amor Mira que lo vi en el sentimiento, pero lo lleno de destrucción Mejor disparar a las estrellas, que tengo heridas en su lugar Mejor disparar a los restores, que lo que busco es la felicidad Voy sombrando con pensiones, esperanza y libertad Porque sueño que mis hijos vivan en paz Que la alegría de mi canto se pueda contagiar Díselo, 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 díselo No queremos guerra, luchemos por un mundo mejor Que la gente sepa que los colombianos llevamos en la sangre el folclor Recordemos que somos hermanos, si hay alguien caído le damos la mano Gente trabajadora con ganas de progresar, aquel que se calce vuelve a levantar Voy sombrando con pensiones, esperanza y libertad Porque sueño que mis hijos vivan en paz Y la alegría de mi canto se pueda contagiar ¡Hey yeah! ¡Hey yeah! ¡Hey yeah! ¡Hace trabajo! ho emba ¡Suscríbete al canal!